Hola, mi nombre es José Aracil. Soy español de Valencia, nacido en la ciudad de Jativa. Yo emigré de España en enero del año 2015 y llegué a la ciudad de Nîmes en el mes de marzo. En febrero del año 2017 yo me compré un apartamento en Nîmes y en febrero del año 2020 inicio mi empresa. Cocina Abierta. Cocina Abierta dispone para todo el público una tienda online con productos españoles y también materiales de cocina. Un canal de YouTube de recetas de la abuela y gastronomía española y francesa. También usted tiene la posibilidad de venir a mi estudio y presentar sus recetas o también yo puedo desplazarme a su hogar. Se realizarán tómbolas periódicamente dentro de la Unión Europea. Yo espero que usted me acompañe en esta aventura que yo he iniciado. Ya pueden abonarse a mi canal de YouTube y dar a la campanilla para recibir los avisos de las tómbolas. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta pronto cordialmente José Aracil. Hola, el meu nom es José Aracil. Sok español de Valencia, nacido en la ciudad de Xativa. Yo emigraré a España en el año 2015 y llegué a la ciudad de Nim en el mes de marzo. El febrero del año 2017 yo inicié la nueva empresa. Cuina oberta. Cuina oberta disposa para todo el público una botiga online con productos españoles y también materiales de cuina. Un canal de YouTube de recetas de la llaya, gastronomía española y francesa. También usted tiene la posibilidad de venir al de mi estudio y presentar sus recetas o también yo puedo desplazarme al su llar. Es realizarán tómbolas periódicamente dentro de la Unión Europea. Espero que usted me acompañe en esta aventura que yo he iniciado. Ya pueden abonarse a mi canal de YouTube y darle la campanilla para recibir las notificaciones de las tómbolas. Muchas gracias por vuestros términos. Fís pronto cordialmente José Aracil. Bonjour, yo me llamo José Aracil. Yo soy español de Valencia. Né a Xativa. Yo emigré de España en el año 2015 y llegué a Nîmes en marzo. En febrero del año 2017, yo he acheté un apartamento en Nîmes. Y en febrero del año 2020, yo empecé mi entreprise. Cucine Auberte. La Cucine Auberte. La Cucine Auberte a por todo el público una boutique en línea con productos españoles. Ainsi que dos materiales de Cucines. Una chaîne YouTube de recetas de grammaire, de Cucines españoles y franceses. Cucine Auberte. Vous avez également la possibilité de venir a l'étude y de présenter vos prescriptions au jour pour également me desplacer chez vous. Des tombolas, Orion Lyon, périodicamente au sein de la Unión Europea. J'espère que vous me accompagnerez dans cette aventure que j'ai commencé. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour recevoir les avis de les tombolas. Merci beaucoup pour votre temps. Cordialment à Viento Joseph Agassil. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.